Con preocupación ven las organizaciones sociales de Antioquia la falta de garantías para retornar que tienen más de 500 personas desplazadas que se encuentran en Cáceres. En algunos momentos sabemos que están retornando con miedo pero también en búsqueda de lo que significa su territorio. Alguna gente ha decidido irse, sabemos que todavía hay algunas situaciones de confrontamientos en las zonas pero también la tierra le pertenece a las comunidades indígenas y campesinas. 70% de las personas que se encuentran resguardadas en la Casa de Paso Indígena son mujeres y niños. Se está realizando una colecta de víveres. Desde ayer estamos haciendo envíos de materiales y digamos de elementos, kit de aseo repito y ropa, ropa usada en buen estado que es lo mínimo porque estas comunidades salieron forzadamente del territorio y salieron con lo que tenían encima. Las donaciones pueden llevarse a las diferentes sedes de la organización Mujeres que Crean y Vamos Mujer en el centro de Medellín.